Por lo menos 1.500 mujeres asistieron a un determinado sitio al sur de Cali para darle respaldo a Mauriz Armitag como candidato a la alcaldía de esta capital. En este lugar, con muchos regalos, las mujeres dijeron que Mauriz Armitag está preparado para incluirlas en su gobierno, toda vez que en otras administraciones han sido prácticamente excluidas. Así, transcurrió la reunión, entre la cual las mujeres le dijeron a Mauriz Armitag ¿Usted es el tipo para que reemplace al actual alcalde? Pues para nosotros es maravilloso, muchísimo significa, imagínense que la mujer es lo más importante de nuestra sociedad y que esa parte de esta sociedad nos apoye, para nosotros es maravilloso. Primero quiero reconocer que este es un trabajo de equipo, un equipo en que la mayoría somos mujeres porque estamos comprometidas con la propuesta de Mauriz Armitag, con el compromiso que él ha adquirido con las mujeres y con las niñas de la ciudad. Y este es uno de los productos que tenemos como resultado y es entregar la tarjeta Vida como tarjeta de promoción y prevención de la salud para que la mujer tenga acceso más fácil, más directo a los exámenes que nos tenemos que hacer desde los primeros años de nuestra juventud hasta los últimos años de nuestra vida, como es la citología, la mamografía, la citometría, planificación familiar y orientación familiar o psicológica. ¡Gracias!